¿Areglar las cosas con la iWord? La verdad le voy a decir la verdad, yo le mandé un mensaje a la Ilonca cuando pasó esa mierda, con que fue un chat ya pasado, revisado, culiao, hace un año pasó esa mierda, ¿qué le importa? Pero bueno, le mandé un mensaje y supongo que se arregló, se arregló baneando la palabra Ilonca en este chat, así que, así que bastante épico, pero no pelea de nada, se entendió todo, supongo,